Hola Hola ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Pero por qué tú te estás tirado? ¿Pero por qué tú te estás tirado? No te voy a caminar No te voy a caminar No te voy a largarse No te voy a largarse No te voy a largarse S0 Enca Enca 7 Enca Enca 8 20 20 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!